Canal 14 ¿Qué tal? Bienvenidos a este desfile del 15 de septiembre celebrando 196 años de vida independiente esta transmisión especial de Televisora del Sur, Canal 14 aquí en San Isidro del General en compañía de Carmen Picado y también Lorena Leiva un servidor, Johan García, le llevaremos todos los detalles de este desfile ¿Qué tal Carmen? Así es, buenas compañero Lorena, Johan muchísimas gracias a ustedes en casita por seguir esta transmisión 196 años de vida independiente con un clima bastante favorable hoy la temperatura máxima 28 grados no vemos el sol pero se mantiene bastante bien las condiciones favorables para estos estudiantes quienes van a pasar por la pantalla de Televisora del Sur Canal 14 y por supuesto mostrarnos esos lindos espectáculos Muy bien Carmen, Lorena ¿Qué tal? Buenos días compañeros y buenos días a ustedes que nos siguen en esta transmisión especial les sigo recordando para que se ingresen a la página www.tvsur.co.cr ahí pueden disfrutar de las galerías completas de todas las actividades incluyendo la de hoy también recordarles que las vamos a estar compartiendo en Facebook y todas las incidencias para que estén muy atentos a las redes sociales Muy bien compañeras, nosotros dejamos el espacio libre porque el cuerpo de bomberos viene encabezando este desfile en este 15 de septiembre de 2017 aquí en Pérez Celedón serán en total 31 delegaciones las que estarán desfilando por la pantalla de Televisora del Sur Canal 14 bomberos y después vemos a unos miembros muy elegantes de la fuerza pública que también serán parte de este inicio del desfile Policía de Tránsito, Delegación Oficial, La Cruz Roja, Bomberos y Marronas los centros educativos tanto escuelas como colegios y bandas independientes además de universidades estarán presentes durante esta transmisión especial de Televisora del Sur Canal 14 para toda la región sur del país para la zona de Los Santos a través de Cable Santos en el canal 115 y por supuesto para el mundo en www.tvsur.co.cr Así es, ya ustedes pueden observar imágenes, viene encabezando este desfile ya lo decía Johan, el cuerpo de bomberos y vienen también representantes de la fuerza pública muy elegantes muy lucidos para esta actividad acá en la ciudad generaleña Exacto, el público que se coloca a ambos lados de la calle para tomar su palco obviamente algunos traen consigo las sillas, algún toldo y obviamente artículos importantes para protegerse del escaso sol en este momento pero también podría aparecer en cualquier instante la lluvia entonces la protección ya sea para sol o para lluvia pero vienen bien protegidos Importantísimo Johan y hay que destacar esto por parte de la Comisión Cívica de Pérez Celedón que acordonan y colocan estañones en prácticamente toda la vía y en la parte más alta donde se aglomera más la población que es ya cercano al parque, se colocan vallas, estamos hablando de aproximadamente 250 vallas que han ido elaborando con el transcurso de los años y eso es importante porque eso hace la separación para que la población, los espectadores disfruten del espectáculo pero tampoco se involucren y dejen el espacio libre a los estudiantes para que también puedan hacer su presentación Saludemos también a los amigos que nos ven en la parte sur-sur de nuestro país en el canal 104 de Cable Centro, allá en la zona de Ciudad Neily en la zona de Conte, en la zona de La Cuesta, en la zona de Paso Canoas todos los amigos que en este momento están en sintonía el saludo cordial cuando los bomberos de a poco se vienen a acercar Así es, escuchamos un poco el ambiente que se vive acá en la ciudad general y estágamos en el campo Bueno, ahí pueden observar ustedes imágenes de la estación de bomberos, este camión que siempre son los que van en primer lugar, siempre encabezan. Una vez nos preguntaban a nosotros por qué encabezan y muy claramente lo decía el cuerpo de bomberos que es porque si se presenta alguna emergencia son los primeros en que tienen que salir. La unidad M52 hoy presente acá, importante, una de las más grandes y que tiene más capacidad de transportar litros de agua. Sí, el cuerpo de bomberos que por cierto pronto tendrá una nueva instalación aquí en Pérez Celedón, allá en el sector de Villaligia, muy cerca del tránsito, muy cerca también del Colegio Técnico Profesional San Isidro. Y que obviamente tendrá mayor cantidad de equipo, una instalación súper moderna y que pronto también estarán estrenando para beneficio de todos los habitantes del cantón de Pérez Celedón. Cuando aquí vemos lo que mencionábamos anteriormente, la delegación de la Fuerza Pública, muy elegantes y que los vemos en pantalla aquí en Televisora del Sur, Canal 14, haciendo su recorrido. Así es, vamos a acercarnos a algunos de ellos para interrumpir un momento aquí, caballero, un momentico, ¿cuál es su nombre? Sí, señor. Bueno, es un día tan especial como es nuestro 15 de septiembre, entonces quisimos presentar algo cívico de parte de Fuerza Pública, unos movimientos para llamar la atención del público y con esto participar en los actos. Bastante importante, ¿cuántos oficiales vienen hoy? Y por lo menos escribir un poco, ¿qué es esta vestimenta? Bueno, esta es una vestimenta que se maneja para eventos especiales prácticamente y lo que tenemos es una pequeña escolta porque esto no es otra cosa que una escolta, nada más de forma pacífica para realizar algún tipo de evento y llamar la atención del público. Así es, muchísimas gracias. A la orden. Así es, lo dejamos para que continúe. Ya viene la delegación que encabeza el Ministerio de Educación Pública y también los dedicados, que en este caso es la Municipalidad de Pérez Celedón. Correcto, Carmen. Este año la Municipalidad de nuestro Cantón son los dedicados, ahí lo vemos a la izquierda, don Jeffrey Montoya, transportando el estandarte, la bandera de nuestro Cantón, el color azul, celeste y blanco. Vamos a acercarnos de inmediato con el señor alcalde, don Jeffrey Montoya, que está por este sector. Don Jeffrey, gusto en saludarlo. Dedicados este año por parte del Ministerio de Educación Pública, este desfile del 15 de septiembre. ¿Qué tal? Gusto en saludarlo. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, Johan. Gracias a Canal 14 siempre por hacer la cobertura de estos eventos tan importantes y llevarle la información a todos los generaleños y más allá. Muy contento, muy satisfecho. Yo creo que el hecho de que esta semana y las celebraciones patrias que se han organizado por parte de la Comisión Cívica Cantonal nos hayan dedicado a los funcionarios municipales, funcionarios que tienen muchos, más de 20 años, 25 años de hacer labor, de hacer del gobierno local lo que somos como Cantón. Y yo creo que muy orgullosos de ser partícipes de este 196 aniversario de nuestra independencia. Esto lo tenemos que disfrutar, don Johan. Esto no todos los países lo tienen y vemos ejemplos muy claros que actualmente vemos en otras partes que no tienen la posibilidad de que las autoridades, las instituciones, nuestro ejército, que son todos esos muchachos y muchachas que vienen ahí detrás y que se preparan durante todo el año ensayando para presentar sus recorridos de abanderados. Cada una de las canciones que preparan para cada una de sus bandas, hoy nos las quieran exhibir a todos los generaleños que hoy nos acompañan por acá. Así que son momentos que tenemos que aprovechar y bueno, este año nos corresponde nuevamente estar acá al lado de los amigos del Ministerio de Educación Pública, a mi izquierda don Homer Fonseca como director regional y que sabemos que el corazón de estas festividades, don Johan, recae siempre del Ministerio de Educación Pública y ahí como municipalidad nos sumamos, apoyamos y además todas las instituciones y hoy por ejemplo en el caso del Ministerio de Seguridad Pública que encabeza y a su vez el benemérito cuerpo de bomberos también. Don Jeffrey, ¿en su época estudiantil le tocó salir en desfiles? Así es, me correspondió en su momento ser parte, abanderado en el Liceo Unesco, ser parte del gobierno estudiantil que hace exactamente 20 años, don Johan, estábamos precisamente acá desfilando como parte del gobierno estudiantil del Liceo Unesco en calidad de presidente, así que yo creo que es un muy bonito recuerdo y que disfrutamos año con año, desde que tenemos uso de conciencia, estamos esperando las festividades del 14, del 15, la noche de faroles estuvo muy linda, una muy bonita afluencia y ver a los niñitos y niñitas cargando su farol representativo de nuestra patria, a eso a uno le llena muchísimo porque uno sabe que pasó por esas etapas y ahora nos queda a nuestras generaciones pues también llevar a los niños y niñas que vienen para arriba para que disfruten y valoren nuestro país. Gracias a don Jeffrey Montoya, el alcalde de Pérez Celedón, dedicados este año a la municipalidad de Pérez Celedón de este desfile del 15 de septiembre. Así es, también don Homer Fonseca, que es el director regional del Ministerio de Educación Pública, por este lado se encuentra también participando. Don Homer, importantísimo, hoy vienen ustedes encabezando el estandarte, por supuesto no puede faltar acá. Sí, por supuesto, hoy como todos los años desfilamos haciéndole honra a nuestra bandera y dándole ejemplo por parte de la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón, demostrándole así a Costa Rica que la queremos, que la respetamos y que fomentamos los valores en cada una de las personas que hoy asisten a este desfile y fiesta y a cada uno de los que nos ven en los hogares a través de las distintas televisoras y también así en las escuelas, en los colegios, tratamos de fomentar esos valores y dar el ejemplo. El principal valor es el respeto a nuestra patria, eso es lo que queremos resaltar con este desfile. Y aparte de eso, hoy tenemos un homenajeado muy especial. La Comisión Cívica Cantonal ha dedicado estas actividades patrias a los trabajadores de la Municipalidad de Pérez Celedón. Con este acto estamos reconociendo así el trabajo importantísimo que realizan cada uno de los funcionarios municipales para el bienestar de toda nuestra gente. Aunque no los veamos, ellos están trabajando ahí en sus sitios, en sus hogares, recolectando basura, tramitando papeleos para construcciones, carreteras, etc. Yo pienso que es un trabajo muy importante que hay que resaltar y lo estamos haciendo, dedicándole estas actividades patrias a los trabajadores de la Municipalidad de Pérez Celedón. Muchas gracias, don Homer. Lo dejamos para que continúe. Don Homer Fonseca, director regional del Ministerio de Educación Pública, viene acompañado por los supervisores de los diferentes circuitos educativos que van por acá. Y como les decíamos, dedicada a la Municipalidad de Pérez Celedón este año de este desfile, el 15 de septiembre, hay funcionarios. Y también viene la comitiva donde, por supuesto, vienen los dos vicealcaldes, doña Magda Méndez y don Rafael Valverde, que son los dos vicealcaldes participando. También, importante, destacan los valores institucionales, también que viene la participación de muchos funcionarios hoy en este día. Sí, exacto.